Miren Desde el momento que mis ojos te miran Te penetraste en mi pecho como a ti No hay ni negar que me toco por ti llorando Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Mi culpa tengo de quererte sin medida Si no sabía quién mi mente está presente Si me quisiera tal lo imposible haría Yo estoy feliz hasta que vengo a la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú si llegas a quererme También te digo que el mundo fue perfecto Tengo esperanza de que hoy llegues a amarte Música Y tu pensar es todo lo que te digo Comprendería todo y todo lo que siento Música Si me quisieras tú ¿Querías feliz conmigo? Música Música Porque olvidarte solamente en este corazón Música Música Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Música Y soy el clavo de tu imagen con la mente Música Música Así te digo porque eres la más bonita Así te digo porque eres la más bonita Música Ay no esperemos otro día silenita Música 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 Gracias.